Llamada para ti mi amor, supongo que sabrás de quién Él dice que estará impaciente en el lugar de siempre cuando deslaces Me dice que le cuentas tú que soy como tu hermano No hubiera derramado en ti tanto cariño en vano De prisas que te dan la sed, no te hagas esperar mujer No olvides empacar tus cosos, guarda entre tus ropas tu cariño en pie Márenciate, ya no vale lo que digas, vete, no te quiero ver No me toques, no me digas nada, tú sabrás por qué Con lo rápido que pasa el tiempo casi dan la sed Márenciate, de mi parte dale un fuerte abrazo y este anillo a Él Cuando vivas con tu nuevo amante te visitaré Gritaremos porque el rey ha muerto, porque vivas Llamada para ti mi amor, supongo que sabrás de quién Él, Él dice que estará impaciente en el lugar de siempre cuando deslaces Márenciate, ya no vale lo que digas, vete, no te quiero ver No me toques, no me toques, no me digas nada, tú sabrás por qué Con lo rápido que pasa el tiempo casi dan la sed Márenciate, de mi parte dale un fuerte abrazo y este anillo a Él Cuando vivas con tu nuevo amante te visitaré Gritaremos porque el rey ha muerto, porque vivas Márenciate, de mi parte libre, paz. deux D Haiti Est Adding Des Banes Lubrace د O bek